¿Viste a ese joven en la tienda? Es que me pareció curioso. No entiendo por qué se hace eso en las orejas. Pues mami, mucha gente usa perforaciones hoy en día solo por gusto, aunque creo que para varias personas y culturas las perforaciones simbolizan algo más. Pero mejor busquemos en internet para estar seguras. Empecemos buscando la historia de las modificaciones. Aquí dice que las modificaciones corporales nacen en diferentes culturas de la antigüedad. En el caso de África existen tribus que usan las deformaciones voluntarias como signo de fuerza, coraje y belleza. Entonces sí hay una razón. En el caso de estas tribus y de otras culturas de Oriente y Oriente medios sí, pero hoy en día es más una cuestión de moda y de resaltar la individualidad de cada quien. ¿Y qué otras modificaciones hay? Existen las perforaciones, las ampliaciones, los tatuajes de varias clases, los implantes y otras cirugías plásticas. Hacerse todo eso debe ser muy riesgoso. Así es, mami. Y hay que tener mucho cuidado a la hora de escoger un lugar para hacerse algún tipo de modificación corporal. Debemos fijarnos que cumplan todos los requisitos básicos de bioseguridad, los cuales podemos encontrar en colectivopielilibertad.wordpress.com o en www.cuerpoyarte.com. En esta última página también puedes encontrar una extensa galería de modificaciones corporales. Bueno, pues yo no sería capaz de hacerme algo así, pero me parecen muy valientes las personas que deciden modificar su cuerpo. Ojalá que la gente fuera más tolerante en ese sentido. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.